Pues si Polo, ¿¡o no?! Porque no se radine. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Cogitura, demasian noches de travesura. Cogitura. Vivo rápido y no tengo oscura. Cogitura. Diré joven pa' la sepultura. Cogitura, Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Cogituras, demasian noches de travesura. Cogitura. Vivo rápido y no tengo oscura. Cogitura. Diré joven pa' la sepultura. Cogitura. Pongo Rosas sobre panahmeera, pongo palmas sobre la..